93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito suscríbete y apretar la campanita para que una vez youtube te recomienden mis vídeos también después de ser miembro me ayudaría bastante bueno ganamos vanessa está de regreso en dar de ver born again hay como ven de mesa con kingpin así está increíble me gustaría que van esa le saquen un juguete yo a kingpin a ellos dos ya que ellos apareja me gusta mucho justo como a murdo que me amurda pareja de amor de con karen me gustaba mucho aunque duró muy poco bueno ahí tenemos de vanessa y kingpin y usted qué opinan de esta foto comenten aquí aquí abajo needs to say i keep a check she was all bad bad never the best calling in weeks now baby i'm a wreck crash at my place baby you're right needs to say i keep a check